Se va a tirarme co Me tiró Se mató Se mató Se tumbó Se tumbó el otro está acá Que grasa ahí Impresionante Que grasa Sigue gente dentro de la casa No sabe si eh A través del murito ahí No sé de dónde me dispararon Ahí estoy de fuego Allá hay otro Estoy acá atrás de una piedra Nico Moviendo a mi Ah y era yo entonces boludo Yo te tiró Tenemos gente arriba Toto Bueno ahí Ahí bajé a otro Fui yo el que te tiró Toto ¿Dónde están estos? No los veo ¿Tendrán que salir de las casitas? Tengo un cuarto guardado No Allá salió Lo prendí lo quemé lo quemé Ahí está piso Vamos uno solo Como lo quemé boludo La tiró por tirar y el tipo que está apareció Pobre gato ¿Listo? Buena muchach Que lo parió Que lo parió